Hay tantos periodistas jóvenes que no cuentan con las herramientas y creo que una herramienta como la que están impulsando solo puede adesentar una profesión que aquí en el país durante tantos años no ha sido tan bien vista. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen que entender la importancia de la ética y la responsabilidad. El doctor Ramonet hablaba de contrastar fuentes, algo que se ha perdido con las redes sociales. Sencillamente se tira cualquier información sin velar a quién se perjudica, las ramificaciones que eso puede conllevar. Y por eso creo que es un programa realmente que va a impactar a las nuevas generaciones de periodistas que van surgiendo en el país y que tiene que haber un reemplazo. Y gracias a Dios que podemos tener un programa de esta índole. Decía Ignacio Ramonet que la ética es la garantía de la democracia. Si no hay libertad, si no hay verdad, no hay democracia. Y habló incluso de las confusiones que hay ahora, que tú no sabes lo que es verdad, lo que es mentira en las redes. Impulsar un proyecto de esta naturaleza es importante por eso, por la salud de la democracia dominicana, por lo que implica para los jóvenes periodistas sobre todo. Yo creo que es una valiosa oportunidad, sobre todo que va a ser en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con profesores y académicos de las diferentes escuelas de comunicación de República Dominicana, pero también de personas como el mismo Ignacio Ramonet. Yo creo que además cuando el gobierno asume una iniciativa de esta naturaleza, está diciendo, bueno señores, yo estoy dispuesto a someterme al escrutinio. Entonces vamos a verificar si realmente en el futuro se aguanta ese escrutinio. Porque el trabajo de la prensa debe ser ese, el escrutar todos los días, que las cosas sean apegadas a lo que la gente requiere, sobre todo en la vigilancia de esa cuenta conjunta que la paga el pueblo. Gracias.